Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme, por favor. Traigo en el alma penancha, que no puedo contener, y es que no quiero tanto y tanto, que me tocó conmigo. Y ahora tengo que olvidarlo también, que no puedo de mi alma y de mí, es que no me quema mi piel. Que no quede nada, que no quede huella, que no y que no, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, si a mí me recuerdas. Que no quede huella y que no, que no, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, si a mí me recuerdas. Porque estoy seguro que tú, mi amor, si a mí me recuerdas. Porque estoy seguro que tú, mi amor, si a mí me recuerdas. Que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, si a mí me recuerdas. Que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, si a mí me recuerdas. Porque estoy seguro que tú, mi amor, si a mí me recuerdas. Que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella. Que no quede huella, que no quede huella.